Hola, 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 hola a todos. Soy Jorge Carán, el Dr. Carán Ochoca. Me encanta estar aquí con todos ustedes en una nueva transmisión de un juego de los que nos sequían los desarrolladores de los publisher para probarlos acá con ustedes. Acá nos encontramos ante una experiencia previa, que eso sí, aunque está en acceso temprano, debo destacar, uno, su ya traducción subtitulada en español, y dos, que funciona perfectamente con el mando, algo que agradezco muchísimo. Así las cosas, vamos a iniciar de visiones ajustes visuales, donde lo moderé para que podamos grabarlo sin ninguna dificultad, pero creo que el juego se ve bastante bien, en este momento lo tengo en resolución 1080, que es apenas para poderlo transmitir acá en su canal de Dr. Carán Ochoca en YouTube, Planter Hunter. Vamos a iniciarlo de una vez. Nuevo archivo. Una parte de material para hacer armas se puede comprar directamente en la tienda de armas de Marut. Vamos a ver acá el pretensio inicial. Oiga, qué bonito la pantalla visual. Genial. ¡Wow! ¡Genial! 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 ¡Hermoso! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Y suena! Nia se especializa en la lucha con puños, espagas y escudos tengo entendido, si mal no estoy que es un juego tipo metroidvania vamos a verlo ahorita en un stroll horizontal vamos a ver uff, que gráficos lo que está viendo es el monstruo gigante llamado los murciélagos aéreos bueno aunque el gigante solo come animales pequeños como los camarones no, no, si no. que gráficos lo que es que hay no, si no. hay, no, si no. ufff, que es un viejo para que te la escuera más que 1000 mil hectáres si no. bueno, no, si no. pero no, si no. pero, tantos Es como en el convencio, ¿no? No vas a comportar su caída de líquido Oye, ¿qué absurdo? Espera... ¿Esta ID padre? ¿Papá? ¿Esta suena que a mi señoría puede hablar de 60 en curso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te sientes sobre más de 200,000 personas en un estudio? ¿Ah? ¿Ya? ¿Papá? ¿Qué pasa si te fuiste por aquí? ¿Te acuerdas de 100,000 personas en un estudio? ¿Una puke a mi señoría? ¿Qué pasa si te fuiste por aquí? ¿Qué pasa si te fuiste por aquí? ¿No te fuiste por aquí? ¿Papá? ¿No te fuiste por aquí? ¡Papá! de ejercicio, bueno, no olvides tu alma, está en la caja a la izquierda de la habitación. Bueno, podemos moverlo con tu seta, con el pad analógico, se mueve bastante, bastante bien, ahí para reposar, para guardar archivo. Bien, interactuar, bonito, vamos a abrir el menú de armas, no, todavía no, ya miraremos, parece que me olvidé de conseguir y equipar el arma, equipo, arma, estrellas, para atrás, muy intuitivo, estado, no, habilidad, habilidad de doble tajo, muy bien, tenemos bastante habilidad, y hay una opción de ajuste, muy bien, me gusta mucho, pero mucho, mucho lo que estoy viendo, se siente en muy buen estado últimamente, qué buen juego, mapa de gande, ahí está el mapa, esta es tu ubicación, este lugar al que tienes que ir, a ver, miremos que, vamos, me hace acordar un poco, este apartado de visual, aunque este es mucho más manga anime, a Nier, últimamente estoy pensando mucho en Nier, no sé por qué, adquirí habilidad de combate, barra de dragón, rápido, muy bien, otro elemento, eso que es, ya, ya lo agarré, vamos a la escalera, el ejército imperial es realmente indulgente, te permite transmitir en vivo, obtendremos muchos panáticos, si llevamos alguna de nuestras batallas, no sé, puede que nos fuese matando a algún animalito, es muy interesante, como los juegos actuales, incorporan este tipo de dinámicas, no, de compartir efectos, de generar elementos de transmisión, realmente, puntos bien, bien interesantes, en lo que esto viene a plantear, aquí está el archivo, lo vamos a guardar, y volvemos, listo, seguimos, es muy bueno poder navegar, es bien interesante, realmente, porque, le otorga el juego, necesaria contemporaneidad, lo digo porque este género, o este estilo, pues lo hemos visto ya desde hace más de 20 años, con mejores, o peores resultados, aquí está muy bonito, y con historias que de alguna manera, se ambientaban, en entornos futuristas, que no incorporaban, el papel de las redes, aquí está, por lo menos, argumentalmente, ya lo estamos viendo, a ver, vea, con te sientes más, tenemos mucha medicina, quiere echar un vistazo, miremos, ponción, a ver, compróbala, listo, si me alcanza, vacuna contra el veneno, elimina la debilidad del miedo, listo, dos pajes, la vetrificación, hagámoslo, listo, muy bien, si compré, si, si compré, todo eso, hay chismes, y salir, a ver acá, oye, que estás haciendo, cambio su contraseña, cambio su contraseña, estás tratando de robarme la ropa, otra vez, mía, espera, no puedes tomar lo que quiera, no, pero te ayuda tantas veces, esa es mi última colección, si realmente la quieres, entonces, que tengo que hacer, suscríbete a mi canal, Bilibili, bien, dime el código, le echaré un vistazo, cuando tenga tiempo, es 8888, no lo olviden, ¿de acuerdo? es interesante, listo, ya estamos viendo, vamos a bajar la escalera, la verdad, me ha parecido, bien, bien, bien divertido, ¿lo saben? vamos a mirar un momentico, el mapa, para donde tenemos que ir, tenemos que bajar, entonces, pues esto es subir, necesitamos bajar, acá, baja, ahora si nos estamos acercando, al ítem, debería yo, cocinero, ¿qué quieres comer? aquí tenemos selección variada, esta no nos alcanza, ahora más, ay, no podemos, bueno, muy bien, igual estamos bien de recurso, vamos a bajar la escalera, la nave está bastante completa, ¿no? oh, pero acá nos encamos, déjame, déjame decirte un secreto, venga, ¿qué es? en el curso del campo de prácticas, puedes usar algunas operaciones, especiales, para obtener recompensas ocultas, ¿qué operaciones especiales? bueno, tendrás que averiguarlo, por ti misma, solo voy a hablar de eso, ¿qué bajamos? puede ser por acá, nada es grande, creo que ya llegamos a sitio, de ese acto de la simulación de batalla, ¿listo? habilidades, habilidades, habilidades de plataforma, saltar, y me gusta la música que acompaña al juego, ¡ay! ¡qué bonito! ¡qué bonito! A ver, a ver Listo, con el mando analógico Ah, con el bajo Y otra opción A ver A ver, y es printa Ay, apenas Muy bien, bonificación por evento Subo a nivel Bien, bien interesante Uy, combate, combate Muy bien, con ataque básico Pega picamente impecable Pecable Muy bien Muy bien Muy bien a ver bueno como es recogí aquí para el conductor mágico pero cómo hago ahí sí a ver fusión no a ver a ver y a 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 no sé cómo llegar a a será que tengo que a 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 es que no reacciona no llega ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡No! Recoge y equipa el conductor mágico. Creo que le coge a recoger y equipa el conductor mágico. Pero no lo veo. Está allá arriba. ¡Ay! No llegó. A ver si podemos salir. ¡Ay! Dijo que no me voy a dejar salir. ¡Ah! Es que no equipa. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Uh! ¡Listo! ¡Uy! ¡Hola! Casi que no puedo. ¡Uy! ¡Desiertoran los que salgan! ¡Listo! ¡Apaisa! ¡Vamos! ¡Ya vamos por los de arriba! ¡Uy! ¡Bien interesante! ¡Ahora tú! ¡Uy! ¡Oh, qué interesante! ¡Ah! ¡Uy! ¡Y qué buen enemigo! ¡Y eso que es súper real! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Me gustó mucho, mucho, mucho! ¡Bien, bien interesante! ¿Sabes? ¡Qué juego llamativo este! ¿Tiene sus momentos bien, bien atractivos? Y me dice Milagro, terminemos a 10 y descansemos un poco. Para ser relajado, pronto nos dirige y iremos al Algan Tormenta. No te preocupes de la tempestad de la Oga Maestra de Rey. Está diseñado específicamente para romper al Algan Tormenta. ¡Mmm! ¡Ahora no hay mucho que hacer! ¡Mírame esa red! ¡Qué título interesante! ¡Eh! ¡Muy! ¡Me gaste mucho, pero se va recuperando! ¡Poco a poco! ¡Mírame el mapa para dónde tenemos que ir! no dice no dice pero digamos que ya hemos visto la dinámica y realmente si el juego está impecable que operaciones especiales bueno tendrías que arribar a la oportunidad solo iba a hablar de eso pero creo que eso ya lo hicimos y creo que eso nos dio ahí un premio que interesante concepto podríamos comer algo pero aquí hay algo listo y acá para recuperarnos y listo recuperamos pleno aunque no me voy a guardar muy bien realmente bien 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 interesante el juego tengo la impresión que el sonido en algunos momentos se puede haber subido perdónenme si mi audio no se escucha espero que no que todo esté bien pero pueden pasar mochila ahí está la mochila ahí esto lo veamos con el 888 pero quiero mirar que más herramientas hay todavía estoy ocupado iré a la sala de mando más tarde porque eso fue un error de traducción pero realmente el juego funciona muy muy bien ¿saben? resulta muy muy alga de alguien aquí que hay abajo bajemos que esta parte no la he visto pareciera que no bueno hay mucho pero por acá sí muy bien oh qué interesante está para ver por acá ¿capitana le han visto algún paro cucú? no ¿qué pasa con ellos? quería hacer algunos pájaros para preparar los patos mapinos para nuestra celebración después de atravesar la gran tormenta pero sé que es escaparon eso es problemático ¿necesito mi ayuda? ¿hónto desupe? ¡tacarimos! siempre olvidé para los cucú para los cucú para verlos a la cocina vale venga la misión clásica buscar el paro cucú espero que los paros cucú no estén escondiendo los rincones es decir dale una recompensa cuando le entregamos los paros cucú si no le haré una mala típica a su comida está interesante y nos salió y nos salió una misión ahí diferente ¿no? ah miremos si no no sale para donde le vamos a tomar así que nada esperemos no es la misión del mundo y el juego no sabotea con eso ¿no? anillo del guardián ay no debía haber gastado eso pero bueno nada que con el tiempo se recupere armadura de cuero elementos para personalizar a ver el personaje ¿no? realmente el juego me ha parecido muy muy bonito si hoy y a ver acá que nos dice un secreto en el curso ah no es para ya no había hablado de eso ¿no? nada subamos y seguimos revisando ¿no? pero mis amigos creo que el juego la tempestad todavía se puede mejorar por ejemplo podemos instalar el arma más poderosa del imperio el super cañón puede destruir una granila brotante con un solo disparo otro maníaco de verdad que está bien 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 curioso siempre somos misericordiosos con los banditos bandidos del cielo eso no es bueno lo es y me hace sentir el calor de la humanidad pero nunca alcanzaremos a la justicia con nuestros méritos de combate ay dios que cosa recuerda la compasión era primero perderás tu humanidad si solo te preocupas los méritos de combate debe ser esto es un poco de decisión creo que sea fácil atraparlo ay entonces lo bloqueamos y listo pegadero listo el primero listo aquí hay acá datos sobre que tempestad longitud metro velocidad crucerable nacional geográfica capítulo 13 un país rodeado de rocas inversas acción afirmativa del imperio el emperador abogado el esquivote otorgó igualdad derechos a los demi-humanos y otros 14 capítulos el live está muy interesante algunos elementos que hacen pensar en Final Fantasy el sentido del humor contestos agradables estar en encontrarse si no lo encuentras no te preocupes los encontraré por ti pero ya llevamos uno no caramba no estoy a encontrar los tres pájaros situación que no pintan tan fácil podemos grabar aquí pero no yo creo que podemos irnos para este lado a ver que más vemos acá ya bajamos se acuerdan entonces miremos que más hay para reposar tiene buen sonido de pronto incluso algo fuerte el sonido así que es posible que en algunos momentos no se haya grabado mi voz cualquier cosa pero que sea interesante está interesante vamos a ver y y vale más suelga en estar esos dichosos pájaros vamos nada no arriba no no pensé que había un lugar de subida pero no tengo por acá a ver a ver y acá no no hay pero es que el único lugar de subida un momento no era es que aquí ya estuvimos eso si quiero decirlo por eso no pero podemos mirar otro poquito a ver que me dice estoy enamorado de alguien en la aeronave si es posible quiero confesarme una vez que termine este viaje tienes puede ayudarte no tengo que hacerlo yo solo es lo que un hombre debe hacer bueno este sitio es nuevo no podemos bajar por ahí pero quiero mirar otro personaje compra de equipos no no vamos a comprar nada porque estamos buscando gracias pero estamos esperando y nada por acá no a ver que más será que no encontré otro de esos pájaros me paro reactor en buen estado de funcionamiento el contexto del juego es bien bien interesante el próximo comentario de competencia en dos años que durable bueno vamos a regresar acá y mis amigos creo que ya encontramos un poco la dinámica que el juego nos ofrece es una apuesta interesante de verdad muy muy atractivo el juego me gustó me gustó muchísimo y me parece que tiene muchísimos elementos enriquecedores y el veredicto es de absolutamente satisfactorio que tremendo juego mis queridos amigos entonces pues nada ya lo saben si son desarrolladores quieren que probemos acá juegos ya saben yo los puedo paralelo paralelo a todos los que me están viendo acá desde mi canal de youtube no olviden visitar mis contenidos también en twitch en tiktok en instagram twitch juegos distintos instagram tiktok todo diferente mis amigos todo porque con el doctor carán 8k la vida es bueno hasta la próxima mis amigos que la pasen muy pero que muy bien y que ojalá se oiga mi voz se oiga mi voz